Obreros israelíes levantan el asentamiento judío de Amihai, el primero que el gobierno israelí construye en dos décadas en territorio palestino ocupado y que en verano dará cobijo a los colonos evacuados del de Amona tras su polémico desmantelamiento. Las casas prefabricadas se alinean desde esta semana en los márgenes de un camino de tierra sin asfaltar. Ya tienen número y familia asignada, que pagará un alquiler de en torno a 3.000 shekels, unos 700 euros de forma temporal, hasta que puedan construirlas de hormigón. A principios de este mes, Netanyahu prometió fortalecer la política de asentamientos en territorio ocupado y, amparándose en la nueva normativa, anunció la regularización retroactiva de la colonia Javad Gilad, donde residía el rabino que fue asesinado en enero por un palestino. Y es que el ejecutivo israelí ha exhibido un claro impulso a su política colonizadora desde la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense. Con la aprobación de miles de viviendas nuevas en asentamientos y la primera colonia levantada en más de 25 años.